¿Qué es el mecanismo formales de participación? Son estos espacios multiactores. Fue creada con la intención de poder abrir un espacio de diálogo, comunicación, un espacio de convergencia de actores. Se logró que Manaure fuera una pieza importante dentro de la Cámara de Comercio, dentro de Corpo Guajira, dentro del FENA. Nosotros no podemos trabajar individualmente, sino trabajar temas de región, temas de cómo lograr que el occidente antioqueño sea una región ya más valorada, que logremos tener ese puerto a Urabá, que logremos tener los proyectos productivos que pensamos exportar, que logremos tener una minería responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Gracias.